...plural e independiente. Nos constituimos en grupo en ejercicio de nuestros derechos humanos más elementales reconocidos por la Constitución Mexicana y los tratados internacionales. A saber, el libre, el ejercicio libre de opinión y de asociación para tratar asuntos políticos. No somos un grupo de choque, ni gavillas de extorsionadores, ni frente contra nadie. Y no tenemos dueños, ni jefes. La coordinación de nuestro grupo será rotativa. No nos agrupamos para insultar a nadie. Y de una buena vez decimos que quienes nos quieren usar para sus rencillas o aspiraciones personales, fracasarán. Ni nos vendemos, ni somos un grupo de alquiler. Incluso tenemos motivos de gratitud y de respeto para todos los grupos parlamentarios. Queremos que nuestras palabras sean útiles en la vida diaria de los mexicanos. Queremos honrar la historia de grandes parlamentarios de todos los partidos que construyeron bienes públicos desde el Congreso y dejaron huellas y dejaron huellas de civilidad para diferir y cortesías para debatir. Queremos paz y tranquilidad para los mexicanos. No más odios, calumnias, ni difamaciones. Queremos una reconciliación nacional sin extremos ni exclusiones. Y la reconciliación que a nosotros nos importa es la reconciliación nacional entre quienes viven con privilegios y quienes no tienen las mínimas oportunidades de desarrollo. Queremos y soñamos con una democracia que no solo reparta el poder, sino también reparta justamente las oportunidades de tener y saber. Creemos en la salud pública, en la escuela pública, la inversión pública, sin pelearse con la salud privada, la escuela privada y la inversión privada.